Es en la historia de nuestra televisión que una nube iluminada acompañó los sueños e ilusiones de millones de niños en Latinoamérica y el mundo. A mi nube, a mi nube, 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 nube. Giremos por las estrellas, cantando canciones bellas. Y surcaremos planetas como veloces comensas. E-O-E, E-O-A, eso. ¿Listo para jugar? ¿Listo para divertirte? Entonces un gran beso de buenos días. Es el primero de muchos más que te voy a mandar. ¡Hola, nubecinos! ¿Cómo están? ¿Contentos? Sí. ¿Y tienen ganas de divertirse? Sí. A ver, un grito bien fuerte para empezar la fiesta. ¡Muy bien, muy bien! Si alguna vez tuvo usted el privilegio de ser un alegre nubecino, o si fue más bien un nacido y fiel nubetor, acompañen. Porque en los siguientes minutos volveremos a subir a ese colorido y hoy lejano universo en el que la felicidad parecía tan al alcance de la mano que podía ser invocada con solo mencionar Gran Tico, Palma Nisú. Ok, Gran Tico, Palma Nisú. ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Andy! ¡Siete, dos, tres, cuatro! ¡Nos tenemos 28 vueltas! ¡Uy! ¡Machó un récord! ¡Woo, aquí hay récord de nueve luz, Andy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!